Personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige Omar Hernández Leines, realiza labores de mantenimiento en la torre de oscilación de la planta potabilizadora DuPort, además de la reparación de fuga en una línea de 24 pulgadas y cambio de válvulas. Los trabajos se efectúan en tiempo y forma, por lo que se estima terminarlos de acuerdo a lo establecido, para que posteriormente se reanude el suministro de agua potable, que momentáneamente fue suspendido. El organismo operador del agua agradece la comprensión de la población por las molestias ocasionadas por estas labores que están enfocadas a la optimización del abastecimiento del vital líquido a través de ese complejo, garantizando además su calidad y uso de las actividades diarias a la población. De esta manera, la Comapa Altamira redobla esfuerzos y trabaja en la modernización de sus plantas potabilizadora e instalaciones con la finalidad de mejorar sus servicios de agua potable y alcantarillado en beneficio del público usuario. En concreto, noticias.